Hola gente, aquí estamos en un nuevo video en esta ocasión de la Liga Portuguesa Una plantilla, ya no vamos a estar teniendo plantillas baratas, vamos a estar teniendo plantillas caras High cost Y pues bueno, aunque sean caras, van a ser plantillas que por lo normal no pasen de los 500 mil Porque tienen que ser también accesibles para mí para yo poder probarlas y decirles que tal En la portería tenemos a Julio César, este portero del Benfica que estuvo militando un tiempo en la MLS Es el mejor portero de esta Liga Y pues tiene muchas cantadas pero por arriba si las ganan la mayoría Lateral derecho Danilo, el recientemente fichado por el Real Madrid Como vemos en su versión en forma 83 de ritmo, 68 de tiro, 79 de pase, 79 de dribbling, 82 de defensa y 81 de físico Muy completo y un muy buen lateral Defensa central por la derecha, Indy Esta defensa si es la verdad malísimo pero no hay donde escoger en el Porto Bueno, no importa en la Liga Portuguesa Y pues lo tienen que poner a él pero Le recomendaría poner aún algún plata como puede ser Marcano o Reyes que van un poco mejor Ya que también lo han estado probando Y pues bueno, aquí también tenemos por el otro lado a Hardell Es su versión en forma, este si es buenísimo 81 de defensa y 83 de físico Tiene poco ritmo pero siempre está bien posicionado en el campo Y gana muchos balones por esa defensa y ese físico Y es muy difícil que le ganen por arriba Bueno, lateral izquierdo de Jefferson De Sporting de Lisboa En su versión en forma Aquí está, 81 de ritmo, 70 de tíos, 73 de pase, 77 de dribbling, 78 de defensa y 80 de físico Muy completo, es casi igual que Danilo Los dos rinden muy bien Danilo sube un poco más Y Jefferson se queda más abajo Pero los dos muy bien Como mediocampista por la izquierda tenemos a Herrera, el mexicano En su versión en forma Este jugador está haciendo un temporada con el Porto Y pues es muy bueno también en el FIFA 64 de ritmo, 77 de pase, 79 de físico, 70 de defensa, 76 de dribbling No tira del todo bien Pero recupera muchos balones y crea mucho juego la verdad Ok, por la parte derecha tenemos a otro que ya lo hemos usado en varias plantillas Que es Pérez En su versión en Benfica Y pues ya les he hablado mucho de Pérez Es completísimo para mi Y pues de los mejores jugadores del juego en cuanto a mediocamp De MCO tenemos a Brahim Este jugador Aquí está en su versión en forma Como MCO Bueno, es completo La verdad Y muy bueno Da muy buenos pases Y tira muy bien la verdad Por la parte derecha tenemos a Salvio En su versión en forma Aquí está 89 de ritmo, 77 de tiro, 76 de pases, 86 de dribbling Aquí también he estado probando Cuaresma Cuaresma quitando los skills no me ha gustado tanto Y Salvio se me ha hecho muy bueno Tira bien y es rápido Y a Cuaresma siento que le falta el tiro Algo le falta En la parte izquierda En la parte izquierda tenemos a Nani En su versión up Aquí está de 82 Como medio izquierdo 85 de ritmo 79 de tiro Es muy bueno la verdad Tira muy bien Y con esos 5 de skills Muy bien Y si son ustedes un poco más de hacer skills Pues podrían poner también por el otro lado Cuaresma Le estaré poniendo su carta ahí por alguna parte de la pantalla Ok, Jackson Martínez de delantero El mejor delantero de la liga Por decirlo de alguna forma Tajante Es como ya lo mencioné El mejor de la liga En cuanto a delantero se trata Tira bien Corre rápido Y tiene buen físico Y pues Aquí terminaron la Squad Builder El link de Foothead se lo estaré dejando en la descripción No olviden dejar su me gusta Compartir y ver mis demás videos Y si son la primera vez que ven mis videos Suscribirse Así que hasta la próxima